Mar Veloski 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 Para Michael, para Mario, para el boy que esos son los míos, a todos voy a invitar para que canten conmigo, a la peña del cuco, del cuco, del cuco, sin susto yo me subío, a todos voy a invitar para que canten conmigo, para que gocen allá en Perú, todos los peruanos, el pueblo mío. A todos voy a invitar para que canten conmigo, óyeme, es que ya a mí me quitó la tristeza que he tenido, a todos voy a invitar para que canten conmigo, no te vayas todavía, quédate un ratito más, si quieres gozar conmigo, a todos voy a invitar para que canten conmigo. Cántalo, cántalo, hecha, hecha, histeria peruana, histeria peruana chalaca. ¡Eso! ¡Eh! 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 Para que canten conmigo, yo te doy seguridad, hasta te doy el residuo, para que canten conmigo, venga, para que gocen bonito, para que canten conmigo, ay, y que el pueblo sea mi testigo, para que canten conmigo, tengo bote sonero aunque yo sea bien blanquito, para que canten conmigo, hay que cántelo conmigo, 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 conmigo. Conmigo, 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 conmigo Para que te ates conmigo, si en el calor o si en el frío Para que te ates conmigo, mírate en ese espejito bonito Para que te ates conmigo, que viva la libertad ¡Un pizco de pisco! ¡Una pizca! ¡Una pizca de pisco! ¡Viene Perú, viene Perú, viene Perú, viene Perú! ¡Levanta, levanta! ¡Eso! 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 ¡Eso!